En entrevista con PEDICEN Noticias de la Mañana, William Polo, presidente del Sindicato de Maestros del Tolima CIMATOL, aseguró que el 92% de los profesores y directivos docentes cuentan con el esquema de vacunación COVID-19. Aseguró que para el caso del departamento hay de regreso 7.800 docentes y en Ibagué 3.100. Obviamente pues hay algunos compañeros que tienen unas posturas ideológicas, bueno temas religiosos, pero pues de todas maneras ellos tienen que seguir también un protocolo específico y asistir. O sea que el 100% de los maestros estamos en plena disposición, estamos en las escuelas, estamos en los colegios y pues en ese sentido le hemos cumplido a nuestras comunidades educativas. Dijo que el obstáculo para la normalidad educativa para este primer semestre radica en la dificultad de contratación de transporte escolar, ya que esta responsabilidad fue otorgada exclusivamente a los municipios y que muchos de los alcaldes han señalado que no cuentan con los recursos. En este caso pues le dejaron el primer semestre a los municipios cuando sabemos que eso es un problema. Además aseguró que en los colegios hay seria deficiencia en la planta física. En la institución educativa Martín Pomala del municipio de Ataco, en la sede de la Reforma, es impresionante. A menos de hora y media del casco urbano hay una sede que todavía tiene seis aulas con tablas, con guaduas, con tejas de zinc, sin pisos. Allá es en pura tierra y no tienen los servicios básicos para poder funcionar. Allá los maestros y los estudiantes con los padres de familia hacen piruetas para poder trabajar. Finalmente puntualizó que para este 2022 se tiene un cronograma de negociaciones con el Gobierno Nacional y a nivel local se presentará un pliego de peticiones el 28 de febrero ante el municipio de Ibagué.